Yo a veces solo me gustaría desconectar, entrar en un sueño profundo y no volver a despertar Y si despierto que haya mujeres por todos lados, que yo esté forrado y maneje mi auto descapotado He aprendido pero todo no me han enseñado, he amado, he acabado, acabado La droga es una moda que hasta tu novia ha probado y me quedo anonadado cuando miro hacia los lados Lo veo todo y no veo nada, sé que suena raro, esa chica huele a Prada y yo huelo a Prado Si me distingo entre la gente es por mi instinto hermano, yo saludo con el puño, ya no doy la mano Le dije te quiero y ella dijo te amo, le dije te amo y dijo adiós hablamos El amor no es de verdad pues no pesa ni un gramo y solo desvístete princesa se acabó y nos vamos Tu sabes que ambos nos utilizamos, tu por tu placer y yo mejor no llamo Pues busco distracción llamarla sería malo y si tu eres mi presente porque hablar de mi pasa Muévete suave, suave, suavecito, quítate la ropa y que sea paso a pasito, báilame hasta abajo pero hazlo despacito Y déjame llenar de crema ese bizcochip Muñeca muévete suave, suave, suavecito, quítate la ropa y que sea paso a pasito, báilame hasta abajo pero hazlo despacito Y déjame llenar de crema ese bizcochip Baby, vamos despacio pero no me hables de ti, mejor háblame de dinero y de cuanto me tocaría a mi Poesía de Steve, si, si no de quien, encantador, embaucador, solo con según quien Tú vente conmigo, olvídate de él, tú detrás de él y el tras otro sostén Cuando venga será tarde, todo es un vaivén, la gente arrepentida piensa que un perdón detiene un tren Si te crees una diosa no esperes mi amén, yo esperaré a ver como la vida te da en la fren Soy un titán distinto a lo que ha distinguido usted y creo saber que no se aprende hasta que no te golpeas bien Hay muchos que yo creo que se creen lo que no son y son solo lo que no creen Son unos gilipollas desde el uno al cien, pero no caigas en la trampa de morir sin fe, my girl Dios me dio el poder de componer, de hacerle el amor a tu mente y llenarte de placer, tú ya sabes que No hay otro como yo, tranqui, también lo sé, tú solo desvíste Muñeca, muévete suave, suave, suavecito, quítate la ropa y que sea paso a pasito Báilame hasta abajo, pero hazlo despacito y déjame llenar de crema ese bizcocho Muñeca, muévete suave, suave, suavecito, quítate la ropa y que sea paso a pasito Báilame hasta abajo, pero hazlo despacito y déjame llenar de crema ese bizcocho Muñeca, muévete Suave, suave, suavecito, quítate la ropa y que sea paso a pasito Suave, 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 suave